Labios mudos, labio pericorto, abrupto, infranqueable, labio, labio, labia, materia en ayuno, sin definición, sin destino, abierta y a veces música, fantasía de los prejuicios, el jaguar agazapado sobre la ceiba esperando al mono, mono, mona, mano, mónada, es tan inmensa la forma de una sola ilusión, pero siempre hay boca para hacer marchar al carnaval de los sueños, corredora del septentrion, un caballero en la nieve de Nancy, atrás y arriba, delante y abajo, resurgir, lanzar, atrapar, un labio, el labio, los labios, juega a jugar, juega como el jugo tierno, dulce, tacto a tacto de la lengua torcida, La lengua siempre será la seña de la sequedad divina, para eso tenemos sangre de maíz y hormiga, juega a jurar el día que tendrás que no recordar tu casa, el día que tendrás que ser la estela fría de un cometa llamado Halley, llamado bestia, llamado diablo, Nunca terminarás de desintegrarse y al final sólo te llamarán llama, Los nombres y el fuego se tatúan en la carne tierna, por eso son hermanos, las palabras son la piel muerta de los labios, dos serpientes abrazadas en perpetuo amor, en continua lascivia, una marca, una maldición, un castigo, ¿de quién o de qué? ¿Es tan desafiante ser un paréntesis, el medio de la nada? ¡Ladino Dios, das la vuelta y ya no estás! Entonces sea alabada Eva y la serpiente, alabada Medea y su triunfo, alabada la mirada del gato, y es curioso, a nadie le gusta escuchar su voz, pero se tiene boca, se tienen labios. La escarcha de ardor y la coatí clue verbal, ambas muertas, embalsamadas en un barniz de limón dulce. La persistencia de los reflejos medusinos, al final decimos mucho y sentimos nada, por eso besarnos es un desmayo en silencio. ¡Gracias! ¡Gracias!